Hola, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo a tu clase. Hoy vamos a producir sonidos con distintas partes de nuestro cuerpo, y en específico con nuestros dedos y con nuestra boca. Quiere decir que vamos a cantar, y esta canción te la voy a enseñar porque en la clase virtual tú la tienes que cantar y le vamos a agregar algunos otros elementos. Así es que apréndetela muy bien, repítela muchas, muchas veces para que te la aprendas. ¿Listo? Bueno, recuerda, vamos a utilizar la boquita para cantar y los dedos para ser chasquidos, de esta manera. Si tú no puedes chasquear con tus dedos, entonces vas a utilizar tu lengua y tu boca así. Y bueno, la canción dice algo así. El Halloween, el Halloween es muy bonito, pero no es de aquí. ¿Sale? Te lo vuelvo a repetir. El Halloween, el Halloween es muy bonito, pero no es de aquí. Segunda parte decimos, hay brujas y fantasmas, muertos y calacas. Dan dulces a los niños, pero no es de aquí. Ahora vamos a decir esto. Siguiente parte se repite lo de, el Halloween, el Halloween es muy bonito, pero no es de aquí. De nuevo, el Halloween, el Halloween es muy bonito, pero no es de aquí. Ahora decimos la siguiente parte de la letra, que es, en México tenemos nuestro día de muertos, con dulces calaveras y un rico pan. Muy bien, ya te lo aprendiste. Ahora vamos a hacerlo con música. ¿Listos? Música, maestro. El Halloween, el Halloween, el Halloween, es muy bonito, pero no es de aquí. El Halloween, el Halloween, es muy bonito, pero no es de aquí. Hay brujas y fantasmas, muertos y calacas. Dan dulces a los niños, pero no es de aquí. El Halloween, el Halloween, es muy bonito, pero no es de aquí. En México tenemos nuestro día de muertos, dulces calaveras y un rico pan. Am, am, am.